¡Hola, amigos! Hoy os propongo un vídeo diferente. Vamos a hacer juegos practicando la ortografía. Si todavía no has visto todos los vídeos o has escuchado los audios que tenemos de ortografía, te los dejo en la cajita de descripción para que les pegues un buen repaso. Y después sigue viendo este vídeo. ¡Comienza a aprender con Onda! Venga, primero vamos a hacer un calentamiento. Pero vamos a ver ese calentamiento, ¿no? Lo que vamos a hacer es practicar ejercicios de lengua. ¡Ah, vale! Eso tampoco. Lo que quiero decir es que vamos a ir calentando motores. ¡Ah, haberlo dicho antes! Nada, que no se entera. Si ya conoces las reglas de ortografía, ¿puedes decirme cuál es la letra que falta? ¡Venga! Vamos a practicar con estas palabras. Ajedrez. Iba con... ¡Muy bien! Con J.A. Jirafa. Pues no va con G, como tú te estabas pensando, porque es una de las excepciones de las letras que acompañan a la E y a la I. En este caso, jirafa es con J. J. Geranio. Eso es. Con G. Garaje. Uy, aquí tenemos dos huecos. Sabemos que la primera va con G. ¿Y la segunda? ¿Será con G también? ¡Error! Fíjate muy bien. ¡Eso es! Va con J porque acaba en A.G. Y las siguientes palabras. ¿Van con B o con V? Amable. ¡Muy bien! Va con B porque acompaña a la letra L. ¡Violín! ¡Ah, ah! ¡Error! Va con V porque lleva la sílaba BIO. ¡Burro! ¡Muy bien! Esta se escribe con B. ¿Pero qué pasa si digo vaca? Pues aquí depende, porque es una palabra homófona. Si hablamos del animal, es... ¡Muy bien! Con V. Pero si es la vaca del coche, ¿cómo se escribe? ¡Efectivamente! Con B. ¡Muy bien! Veo que estáis preparados para subir de nivel. Pero para ello necesitaremos una herramienta muy importante para todo detective. ¡La lupa! Pero no una lupa cualquiera, sino esta lupa. ¡Que es mágica! Es capaz de decirnos si en una palabra hay o no faltas de ortografía. Si la luz se pone verde, es correcto. Y si es roja, es que hay algún error. En el huerto de el vergel, recogimos perejil. Vergel viene de una palabra francesa que se escribe con G. Por eso va así. Y perejil es otra excepción que va con J, igual que ocurría con jirafa. Ten cuidado, ¿eh? No vayas a escribirlo con G. Germán ha estrenado el traje que compró en el Centro Comercial Rosaleda. ¡No, hombre! Germán va con G, porque empieza por ger y traje. ¡Muy bien! Con J, porque acaba en A.G. ¡Muy bien visto! Desde mi ventana veo el campo de fútbol 26 de febrero. Esta está chupada, ¿no? Ventana y veo, del verbo ver. Ambas van con V. Y febrero, ¿cómo se escribe? Exacto, con la B, porque acompaña a una R. Entonces, siempre, siempre es con B. Cada mañana, cojo el autobús para ir al colegio. Aunque coger va con G, el sonido cojo es con J, sino sería cogo. Y eso suena muy mal, ¿no? Y colegio es con G, porque la G acompaña a la I. Verónica bailaba flamenco en la Academia Úrsula Moreno. Bailaba se escribe con B porque viene del verbo bailar. Y es un pretérito imperfecto. Ella bailaba. ¡Muy bien! Veo que la G, la J y la B y la V la tenéis bastante controlada. Pero ahora toca subir aún más de nivel. ¿Sabéis decirme si estas oraciones llevan hay, hay o hay? ¡Vamos a verlo! En La Palma hay edificios muy altos. Ese hay nos está indicando existencia. Entonces, ¡eso es! Hay con H y con Y. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí? En ese bolsillo. Alguien está llamando nuestra atención y quiere ver algo. Entonces, será a ver sin H separado y con V. ¿Recuerdas? Pero aquí no acaba la cosa. Nos están señalando un lugar. Ahí. Y notamos que tiene la sílaba tónica al final. Pues claro, es ahí con H intercalada y acento en la I. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Lo habéis hecho fenomenal! Sois unos grandes detectives y unos maestros de la ortografía. Si te ha gustado este vídeo, recuerda compartirlo con tus amigos. Danos me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto en Aprender con Onda. ¡Adiós!